...trabaja y les dio frío, no puede, pero ya dijo el compañero presidente que va a mandar una iniciativa para que se acabe, entonces en noviembre entra el vuelo, que estamos ahorita en este que nos cuesta mucho trabajo, luego llega ese noviembre, ya que te acostumbraste a esta chingadera, y te pone en el ojo, y le dices bueno, usted está mejor, y luego otra vez para atrás, no, ni que fuera uno de hule, no, 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 es horrible, entonces yo ya dijo, compañero presidente que va a mandar en septiembre la iniciativa, entra el de noviembre y ya se queda y no se cambia más, ese se queda de manera muy importante, entonces, muy importante dice nuestro compañero presidente López Obrador que es el horario de Dios, yo como soy ateo no sé si es el de Dios o el diablo, pero ese es el bueno, y ese se queda, me decía un diputado Paneaguado que no va a ser su nombre de esta zona, no, pero es que si se cambia el horario, no hombre, se queda cada zona con su uso horario, lo que no queremos es que esté cambiándose cada seis meses para arriba y para abajo, eso es lo que se va a terminar, justo me están comentando que en la frontera norte se va a empatar con los horarios de Estados Unidos, Estados Unidos se va a quedar con el de vegano, pero ya no lo va a cambiar cada seis meses, se queda con ese y ya se queda con ese, entonces, pero no lo estamos haciendo porque lo está haciendo Estados Unidos, sino porque se acreditó que hay daños a la salud, se acreditó que no hay ningún ahorro para las familias, ni para el país, entonces no tiene sentido, y está escuchando a sus compañeros, sus intervenciones, y siempre hay gente extraordinaria por nombrada, miren, dicen que es muy conservador y ofertado, pues yo les mato el jardín, de aquí un llamado especialista, que es el gran revolucionario Felipe Cardillo Puerta, con gobierno socialista, les voy a empezar, vive a la Universidad de Yucatán en la facultad de Derecho, y este, y en la oficina del rector tiene una foto extraordinaria, donde estaba Plotarco, y las calles, y ese que se va a complotar ¿quién es Carrillo Puerto? ay cabrón, es que yo no lo conocía físicamente, pero claro es el que es Felipe Carrillo Puerto un hombre extraordinario y siempre a mí me gusta mucho porque como aquí se ha planteado su pueblo tiene una raíz cultural poderosísima y de la que además se siente muy orgulloso con razón porque hay un jovencito que eso no te pasa en general en otras zonas del país me dijo, no en peregrina su mujer que no se que, hay un libro que ella escribió, es muy raro que un jovencito me recomienda un libro, si no lo han leído lo tienen que leer, está escrito con tinta sangre porque es el relato del gran revolucionario y el amor que tuvieron ambos, porque él fue aquí ella efectivamente fue las promotoras de la igualdad del voto femenino y la igualdad entre mujeres y hombres porque se olvida pero apenas en 1953 las mujeres en Estados Unidos votaron por ahí de 1780 una cosa así porque a la hora de redactar los machinrines pusieron que todas las personas podían votar y entonces a la hora de la votación llegaron las mujeres ¿ustedes qué hacen aquí? pues somos personas los abogados corrigan si me equivoco donde se estableció el divorcio quizás el primer estado y ya ven cómo son de maleficientes los adversarios decían que promovió el divorcio porque se quería divorciar de su mujer para casarse con Alma Rito pero era falso ella había promovido esa reforma y lamentablemente Carrillo Puerto muere cuando ya se iba a casar con Alma Rito con Peregrina porque la canción de Peregrina se la mandó hacia Felipe Garriio Puerto que es la más bellísima en la rebelión de la huertista cuando termina el gobierno de Obregón Obregón se inclina por calles vean que hay una tentación grande de los presidentes de dejar a su relevo no estoy hablando de la actualidad estoy hablando de la historia del país y entonces de la huerta que era un también gran revolucionario y era muy querido en las filas del ejército y en el pueblo se lanza a una rebelión que es derrotado y en esa pierde la vida Felipe Carrillo Puerto trágica en fin estoy muy contento de estar aquí en Mérida dice el Comprano presidente que es su ciudad favorita por cierto es muy muy bella su gente muy trabajador un pueblo muy comprometido y que yo estoy convencido que no no es conservador lo que pasa es que como en muchos estados del país y la oposición se desarrolló desde Acción Nacional con gente muy talentosa y comprometida y con principios como no hay ya casi en Acción Nacional y entonces se dio esa disputa permanente entre las dos principales fuerzas políticas no es un discurso retórico porque mire me tocó venir como se llamaba este hombre que era un comediante cómico muy muy respetado Cholo fue candidato a gobernador lo quería mucho el otro compañero presidente por el PRD claro porque yo fui le di los mejores años de mi juventud al PRD me echa 19 años ahí entonces este vine a una a un cierre de campañas fue compañero presidente yo por eso le digo compañero presidente porque sin ánimo de molestar a nadie todo el mundo es bienvenido todo el mundo se puede sumar esta lucha sigue abierta para todas las mujeres y hombres que quieran venir a impulsar esta revolución sin violencia que es la Guata transformación pero yo vengo de lejos y vengo de mucho tiempo en este compromiso luchando hombro con hombro con el hoy compañero presidente entonces aquí estuvimos en el cierre de campaña y me acuerdo ni vale la pena pero la negrota que el candidato a presidente municipal de Mérida llegue y me dice vamos a ganar y yo si Gustavo no 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 es que vamos a ganar yo seguí dice que entonces saben como soy yo yo le digo mira a ver para que tu ganes tienes que ser un fenómeno tienes que estar sacudiendo la conciencia y la gente tienes que estar moviendo a la población y no la veo aquí cabrón había mucho menos gente que aquí donde están los que te apoyan no 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 es que voy a ganar como decía mi abuela la pájaro en el árbol y este pues no era cierto y esto que veo aquí ¿no? esta reunión que además es evidente que tiene cuadros dirigentes mujeres y hombres es toda esa acumulación de fuerza que se va a ir dando y que va a ir transformando yo ya estaba no no quiero yo ninguna estoy de verdad muy contento de estar aquí porque además insisto yo soy maldoso con el verbo soy maldoso con todo el mundo ¿no? si soy maldoso es porque quiero a la gente si no no le haría bromas ¿no? entonces porque en muchos lados la alianza morena con el PT digamos que hay natural ¿no? yo les digo somos hermanitos yo la mayoría bien perdí en las luchas de mucho tiempo nos conocemos y entonces somos hermanitos y también les digo que Caín y Abel también eran hermanitos ¿no? o sea entonces pero así está es difícil la actividad política y el verde ha sido un aliado en 2018 el verde jugó con el PRI y llegando a la cámara se vino a apoyar al mundo sin sus votos no hubiéramos podido hacer las reformas constitucionales que sacamos sin los votos del verde y de una decena de diputados del PRD que se sumaron con nosotros porque no tuvimos la mayoría calificada con los votos en 2018 tuvimos el triunfo avasallador de 53% para el compañero presidente mayoría en la cámara pero no mayoría en la dictadura eso se olvida y el verde se ha mantenido real la verdad pero había compañeros que se disparaban los cabellos con el verde y entonces yo decía hay compañeros pues amor es sincero ¿cómo que es sincero? pues sí va a estar con nosotros mientras estemos en el gobierno cuando ya estemos en el gobierno no va a estar con nosotros más sincero no pues pero la verdad es que hemos sido avanzando y por ejemplo se dan fenómenos ya de compañerismo de repente yo en la permanente intervengo en el lugar del verde siendo diputado por Morena en la permanente y estando en la fracción del partido del trabajo o sea plena identidad sin sectarismo sin envidias sin mezquindades porque lo que estamos haciendo es mucho más importante que los intereses personales legítimos que más hay gente no es que yo soy fundador del PRM del verde perdón de Morena del PT me toca la candidatura no de pronto donde dicen en el estatuto que es por antigüedad no 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 es la mujer el hombre que en ese momento tiene las mejores condiciones nosotros debemos apoyar a los compañeros y compañeras que tienen en ese momento la fuerza para empujar el proyecto otra cosa notada que no sé si es para mí hay los alcaldes y las alcaldeses por allá en la buena causa no antes era que estaba en la de lados y ahora llega uno y ya se hace perro por allá entonces la reunión es con los diputados yo me confía ahora que nos invitó el compañero presidente a Palacio Nacional no 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 ahí te tenemos tu lugar adelante la pelotera el pinche y el espanto o sea yo me espero yo hasta la final me va a limar si tu lugar ándale cabrón allá me mandaron a tu final dije yo se pasa nada no porque pues digo o si lo digo nadie con todo cariño y respeto nadie defiende al compañero presidente aquí como su chavo negro en la cama la verdad no entonces no si me mandan por allá que me encabrono y me quedé parado atrás me quedo aquí parado no así no hay de que pues con tanta suerte que llega el compañero presidente siempre llega por delante y llegó por allá fui el primero que lo saludé porque más luego la prensa anda intrigando es que no lo saludó el congreso el presidente no se te da la chingada bueno ya dije ya lo dije que quiero ser el relevo del compañero presidente en 2024 ya lo dije y quizás como dicen acá como dicen el cambio de verdad no me anden cultivando entonces no, no ahí vamos ahí vamos abajo bien la verdad bien oye vamos a lugares públicos la gente muy bien yo creo que mis compañeros están subestimados a la gente porque nosotros no somos el primo no somos el primo perdón no luchamos por décadas para acabar en el mismo hay compañeros compañeras que no que el presidente diga no, espérate perdón si no hicimos toda esta lucha para acabar en el mismo justo no el propio compañero presidente ha dicho el pueblo va a decidir pero la tentación autoritaria existe eso está presente entonces hay gente que dice oye Gerardo es que no te han mencionado pues yo les digo que como la canción que quiere el jicote aguamilero que llega el jicote y le pide a la beca reina que sea su pareja y la beca reina dice que te pasa si yo soy la beca reina no voy a andar con un jicote aguamilero bigotes de aguacero y le dice el jicotillo aguamilero ah pues yo pensé que éramos iguales a según la constitución así estoy yo pues yo no veo ningún lado que diga que me tienen que nombrar el nuevo presidente pero además les digo digo que pueden ser nengano sultano o peregano yo soy peregano así es que ya está resuelto ese problema no puedo disculpar por la mano pero mira yo no puedo no soy ingenuo llevo demasiados años haciendo política más de 40 ya me deberían dar mi jubilación los de la derecha la pagarían me chinga entonces pero yo tengo experiencia y sé que si no hay una presión popular enorme yo no voy a lograr la cantidad pero yo estoy apostando a que el pueblo lo haga porque se requiere una persona de izquierda que mantenga la cuarta transformación y la profundice ¿qué quiere decir eso? hay muchísimos agravos hay muchísima injusticia hay muchísima desigualdad y esa y esa no la vamos a cambiar si no empujamos si no planteamos yo estoy convencido que hay que hacer una asamblea del pueblo elegidos quizás sin partidos quizás sin partidos de mujeres de mujeres y hombres que discutan una nueva constitución y que recuperen puertos aeropuertos carreteras playas minerales aguas ferrocarriles bosques telecomunicaciones todo y lo pongan al servicio del pueblo rehagan al poder judicial que aquí ya se lo rehizo el pueblo para poner apuros incondicionales no 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 que rehaga el poder judicial para que impacta justicia yo sostengo que el poder judicial en general es el más corrompido del país y eso está carajo eso se tiene que cambiar si quieren cambiar al poder legislativo también al ejecutivo también el sistema de partidos los órganos electorales todo hoy me decía un empresario es que están contra las instituciones no les digo es que ya quisiera yo que Lorenzo Córdoba fuera un árbitro vendido es jugador de la derecha y es el árbitro en vez de silbar el partido mete goles en nuestra cancha no eso no es aceptable todavía se precia de decir que gracias a ellos se recono gracias al pueblo no seríamos lo que somos ni estaríamos donde estamos sin el respaldo de la gente compañeras compañeros les voy a decir lo obvio el poder está abajo no arriba como va a poder más el alcalde pedorro de Mérida que todo el pueblo de Mérida no es muy pobre es muy pobre es muy pobre yo he estado dependiendo insistentemente en estos días la mujer más pobre de Mérida un voto nadie le dice tu mujer vales menos espérate que llegue otra mujer uso medio voto para que junten uno no la mujer más pobre de Mérida un voto el hombre más pobre más humilde un voto o de Yucatán de la comunidad más apartada más empobrecida un voto Carlos ese fin que dice que es a usted yo creo que quiso decir que es a usted porque no puede ser a usted alguien que tenga 80 mil millones de dólares lo que gana no pide es a usted es a usted 80 mil millones de dólares es una locura y cuando llega a votar no le dicen ingeniero que chingón es usted que a usted o haga 300 votos un voto compañero presidente que es un gigante es un hombre excepcional es un líder fuera de serie es un chingón un voto no somos el PRI un voto todas y todos somos iguales en este caso ante la ley y en la realidad tenemos el mismo peso en las decisiones políticas y por eso la gente no debe aceptar una despensa arroñosa que no se comería ni el que se la mandara por eso la gente no debe aceptar dinero por su voto porque es una igualdad y una enorme responsabilidad y los perversos paneaguados copiaron lo peor del sistema político privista para el corporativismo y el control y nos acusan de eso pero nuestros derechos constitucionales el apoyo a los mayores es a todas y a todos al cabeza hueca de Fox se le da su pensión al comandante Borolas aunque lo metamos a la cárcel le vamos a dar su pensión a los 65 años es para todas al papá del gobernador Vila se le da su pensión no andamos de cuentachillas esto es nuestro no es nuestro no no para todas para todos los jóvenes ni siquiera votan los de preparatoria se les da a todos a todas las personas con discapacidad no nos alcanzó el dinero para llegar a todos hasta 29 años si fuéramos perversos si fuéramos crentelares daríamos de 18 años hacia arriba para que le damos al que tiene un segundo de nacido hasta 17 años y no votan pues se les da a ellos porque son los que más más desprotectivos están es falso que nosotros hagamos una tarea y no quiero decir que no haya quien la realice pero no es lo que nosotros queremos hacer no hemos luchado por décadas para acabar en lo mismo y como decía nuestro compañero en el Estado de Alman se encuentra uno de repente con los ejidos o con cualquier o en el seguro social o en el Issste o en la Secretaría de Educación o en el Estado de Alman está muy difícil porque aunque la gente se dé cuenta te cae ahí un pinche narcotraficante de esos perversísimo y te volteas para otro lado es que te vas a andar con complicaciones pero de cualquier manera esta estructura de las comunidades de los pueblos de los lugares debe ayudar y por otro muy amplio que tengan una biblioteca yo le digo a la gente que debe leer que no consigo un país de mujeres y hombres libres en la lectura no hay ni un pinche libro aquí mismo han ido desapareciendo las librerías que es un lugar de cultura no vas a los pueblos a las comunidades no hay nada y si su lengua no es el español peor que tengan odio un hospital porque la gente no se enferma de lunes a viernes de 8 a 3 y además cambiar un montón de hábitos nosotros crecimos con agüita de frutas todo mundo Coca-Cola no tiene bien con las Coca-Cola nunca eso tiene más veneno que una víbora cascabel que es la responsable de la obesidad infantil de la obesidad mórbida de la diabetes infantil de la diabetes infantil andaba en campaña en esta palabra tocando por sale un hombre echando peste levantaba una pierna ese aburro social somos irresponsables por su culpa me he cortado la pierna en diabetes ¿sí? y tienes una coca de dos litros ¿sí? yo me tomo mis dos litros de coca todos los días no te van a mochar la otra porque si tú sigues en este no bueno ahorita tomo un con el pinche de cubrebocas acá los fumadores simpaticísimos se bajan de cubrebocas le dan dos calas al cigarro se lo vuelven a subir no se vayan a morir no dejaron de tomar mi madre este es absurdo ataca las vías respiratorias es decir no bajó un pinche cigarrillo el consumo de tabaco pero están muy preocupados de eso no eso también lo tenemos que modificar porque ojalá retiramos lo menos posible los hospitales pero debe haber y yo les insisto que en todos los lugares debe haber un cine voy a ciudades medianas y no hay un cine del pueblo gratis de la gente ¿crees que me hice un cine y está loco? no pues es que es arte es una forma de ver de pensar de viajar de soñar de coincidir de rastro de es una maravilla la verdad un cine del pueblo donde la gente vaya allí porque la gente tiene derecho al ocio pues no la vida no solo es trabajo vinimos a esta vida yo soy ateo no creo en nada creo que cuando me muera me chupa la bruja y no se acabó y no hay nada para decirlo soy muy respetuoso pero también les digo les dicen en la iglesia que mientras más sufran en esta vida mejor que en la otra les va a ir a toda madre y que tal si yo tengo razón y no hay otra ya se chingaron en esta no la gente quiere ser feliz hoy aquí y ahora en esta vida en esta tierra en este mundo pero eso no nos lo va a regalar a nadie tenemos que luchar con uñas y dientes para poder como decía el gran Ricardo Flores Magón el pueblo tiene derecho a vivir a ser venidos les digo ven en amanecer en la vida si vienen a leer un libro hacer el amor se los recomiendo ampliamente le dicen y con quien no eso no lo resuelve la cuarta transformación pero estamos pensando en un programa social que atienda a esa necesidad tan básica dice el Estado de México hay unas tarjetas rojas mañana se preocupó de como iban a salir vestidos a la calle para que una mujer no les tocara para que una mujer no los tocara contra su voluntad para que una mujer no los violentara para que una mujer no los quisiera violar sexualmente para que una mujer no les pueda dar una remora quien de nosotros se preocupa de eso alce la mano el varón que haya sido o sea está muy cabrón eso o sea si una con este pinche calor que hace si yo salgo sin guayadera y sin camiseta a la calle ninguna mujer me va a acosar ninguna mujer me va a tocar ninguna mujer me va a violentar ninguna mujer me va a decir chiquitito andas buscando pleito y lo vas a lograr nadie 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 te va a molestar si una mujer sale desnuda del torso de la cintura hacia arriba me provocó no si una mujer sale desnuda a la calle nadie tiene derecho a tocarle un cabello si ella no quiere es una relación de mutuo consentimiento nadie te provoca no es pila de agua bendita tenemos que respetar la dignidad de las mujeres su derecho a la libre sexualidad porque igual que varones quieren dar de gusto al gusto si la sexualidad es un regalo maravilloso y tienen derecho a ir al tema fuerte tienen derecho a decidir sobre su cuerpo a mi varón nadie me obliga a ser padre nadie no se puede si no quiero no porque un hombre puede embarazar a 365 mujeres diferentes una cada vez le daño o más y la mujer se embaraza solo una vez hasta ahí y la mujer es la que carga con la respuesta se embarazó sola milagro como la virgen no necesitó de un galo bueno ya no se necesita así que si no nos ponemos viejos nos va a chupar la mujer entonces tenemos que respetar que la mujer decida si quiere ser madre o no y las mujeres que su visión su moral cristiana no están de acuerdo pues no interrumpen el embarazo junto pero las mujeres van a seguir interrumpiendo el embarazo con o sin nuestro consentimiento y arriesgan su salud su libertad y su vida y eso no puede seguir sucediendo y les aviso que aunque venga el diluvio en septiembre vamos a votar en la Cámara de Deputados el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo en todo el país y se va a poner brusco pero y hay quien me dice Gerardo si quieres ser candidato a la presidencia ¿cómo se te ocurre? bueno en su momento y ese lo leo el compañero presidente ¿cómo se te ocurre? porque tenemos que discutir estas cosas y porque estos derechos están firmados por el Estado mexicano desde 2005 y no se respetan y no habrá plena igualdad si no logramos plena posibilidad de que las mujeres decidan libremente cuando quieren ser madres y cuando no este mundo sería mucho mejor si nos hubieran planeado la mayoría de nosotros ocurrimos esa es la verdad bueno por once en mi caso mi madre fue unos seis y estoy seguro que no planeo ni uno entonces hay muchas cosas que tenemos que realizar igualdad de libertad de justicia de oportunidades y lograr que nadie sufra por carencias económicas cierro que en las escuelas deben desayunar de comer de almorzar a los niños no una lechita perora y una galleta sino bien de desayunar por cierto comiendo una vez al día si son indígenas es monstruoso que pecado cometieron gente viviendo en la calle gente viviendo en la calle yo que soy ateo digo que hay que darle la mano al hermano que hay que darle la mano a la hermana que hay que darle al necesitado que hay que darle que sufre y los creyentes dicen que hay que madrearlo que hay que encarcelarlo que hay que quemarlo vivo que hay que matarlo pues no eso lo tenemos que cambiar y eso no quiere decir que si alguien comete acciones delictivas no tenga que pagar su rezo cierro pero no se trata inclusive de que coincidamos con una sola visión porque como toda revolución aquí hay gente desde la derecha hasta la izquierda en un muy amplio abanico y entre todas ejerza nuevamente sus derechos su propio camino en la búsqueda de la felicidad así es que no me queda más que agradecerles de verdad de corazón que este sábado en la noche podrán estar dando gusto al gusto y están aquí con nosotros de verdad agradezco mucho a mis compañeros de ver va a ser el aeropuerto de Tulum y encima toda la inversión social que se está realizada o sea no digo que no tengamos errores no digo que sin deuda en plena pandemia convencido de que vamos a ser yo voy a ser factor de unidad vamos a ir juntos morena pete y verde por la presidencia de la república y la vamos a volver a ganar en lo que tenemos en el que está importante es el proceso de transformación lo importante es